...degradación moral de la cual está hablando esta historia. A mí me parece importante enfatizar algo. Esta historia, y también para la cobertura periodística, esta historia tiene algunos ribetes que pueden ser hasta de interés, quizás para cierta audiencia y demás, pero no nos tenemos que entretener en lo accesorio. Y marco esto porque evidentemente estamos viendo indicios de que la política, en particular su espacio político, está dispuesto a soltarle la mano a la figura de Alberto Fernández. Pero esto no se agota en la figura de Alberto Fernández. Sobre todo, sigamos muy de cerca la trama de los seguros, la red de complicidades y de quienes, presuntamente voy a expresarlo en términos prudentes, mordían de ese negocio diseñado por loteos. Cancillería es tuyo, tal cosa es mía. Hay ministros que terminaron contratando a pedido de Alberto Fernández. Recordemos que él firmó un decreto justamente para ingresar a su amigo broker. Hay ministerios que terminaron contratando a pedido de Alberto Fernández estos servicios. Se generaron seguros, se aumentó la cantidad de seguros que hacía el Estado. Como por ejemplo, yo esto lo conté en mi programa de Neura con Federico Teijero, que le mando un beso, que siempre trabajamos juntos en las investigaciones. Aseguraron hasta los carritos de golf de la Quinta de Olivos para generar seguros. Se hacían préstamos de obras de arte. Las obras de arte tienen un seguro cuando están fijas en una dependencia y cuando se trasladan es otro seguro. Bueno, se prestaban, por ejemplo, entre Santiago Cafiero, de En Cancillería, a la Quinta de Olivos, se hacían préstamos y traslados permanentes de obras de arte para generar seguros también. Las gestiones de Sergio Massa en el medio también, que hay chats que muestran que también él estuvo gestionando algunos servicios y permitiéndole pedirle que lo reciban ciertas personas. El titular de Gendarmería, el director de Banco Nación Seguros. Es tipo una narrativa extensa. ¿Cada tema es una causa distinta o dentro de una causa se abren solapas? Se van a abrir tipo pestañas, como tenés en la computadora, que se te acumulan. Sí, es realmente la punta del iceberg, porque además mucha gente que participó de este tipo de cosas va a tener que empezar a responder por otras que terminan concatenadas a este delito. ¿Y cuánto tiempo puede tardar como toda esta causa? Bueno, esa creo que es la gran deuda de la justicia federal con la sociedad argentina, porque una causa de este tipo no puede llevar 15 o 20 años. Recordemos, Menem murió prácticamente siendo totalmente, estuvo procesado, pero nunca prácticamente cumplió condena, cumplió un arresto domiciliario muy light y murió con una causa totalmente impune, como la causa de las armas de Río Tercero, o sea, cosas muy graves que han ocurrido. Y bueno, y eso va pasando y hasta que llega a Corte Suprema no pasa nada. ¿Y el gobierno actual está al margen? ¿Es como que se está manteniendo, dejando que actúe la justicia o se está metiendo? Está dejando, de hecho cumplieron con la orden del juez de cambiarle la custodia a Fabiola, viajaron dos oficiales de policía federal, también a expensas del pueblo argentino, porque yo pensaba cuántas mujeres golpeadas, totalmente vulnerables, que piden perimetrales, que sus agresores violan permanente las perimetrales, hemos visto casos de mujeres asesinadas que tenían 30 denuncias y los agresores tenían 30 violaciones a las perimetrales y nadie hizo nada y las mataron en una forma salvaje sin que nadie hubiera hecho nada para impedirlo. Y de repente se le está también, obviamente tiene otros ribetes, pero yo he visto por un acosador, una persona que tenía problemas mentales que me empezó a seguir a los medios donde yo trabajaba y he visto lo mal que funciona todo eso, lo vi en primera persona.